Cuba Información Respondiendo a la expectación y a la audiencia generada, la televisión cubana emitía por segunda vez hace unos días una entrevista inédita al Che Guevara. Fue realizada en Nueva York en 1964 para el programa Face the Nation de la cadena CBS, con la participación además de periodistas del diario The New York Times. El Che era entonces ministro del gobierno cubano y su portavoz ante Naciones Unidas. El video es una oportunidad única de ver a un hombre de leyenda del que se conservan muy pocas entrevistas completas y que es más conocido por sus escritos o sus fotografías. Pero lo que es particularmente valioso es escuchar al Che hablar sobre asuntos que hoy son de máxima actualidad. Para quienes sostienen que al Che no le agradaría el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, sorprende cómo Guevara sostenía en aquel momento, punto por punto, la filosofía negociadora de la dirección revolucionaria de hoy. Afirmaba, por ejemplo, que no ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos para que ellos cambien su sistema, ni ponemos condición alguna para el establecimiento de relaciones, pero tampoco aceptamos condiciones, no aceptaremos condición alguna de Estados Unidos. Es exactamente lo que escuchamos en cada comparecencia pública a Josefina Vidal, jefa del equipo negociador de Cuba ante Estados Unidos. El Che incluso abordaba el interés en llegar a acuerdos económicos con la potencia del norte. Las relaciones armoniosas con Estados Unidos serían muy buenas para nosotros desde el punto de vista económico más que en cualquier otro campo, afirmaba. Al Che se le ve sonriente e irónico, enfrentado con aire victorioso a representantes de la oligarquía mediática del momento, que no se sonrojaban tras llamar nosotros al propio gobierno de Estados Unidos. Otra cosa que, en 49 años, tampoco ha cambiado ni un tantico así.